Esta es nuestra familia, esta es la gente que semana a semana nos reunimos con un solo cometido El hacerles pasar un momento lindo, agradable, para ustedes que lo merecen todo Para ustedes y para nosotros, un muy feliz año que se inicia Y unas navidades espléndidas Y... ¿Piquito pa' mí? ¡Sí! En las noches y los días En las veces que decías que nunca te pasa Y yo, no paro de pensar en ti En las noches y locuras Me prometes Minosa, minosa Así você me mata Ay, si yo te pego Ay, ay, si yo te pego Me grisa, me grisa Así você mata No, no quiero ver tu cara con canela No, no, no pensaré en buscarte si te alejas No, no, no creas que tu cara es muy bonita No, no, no creas que tu cara es muy bonita Muero yo de celo No puedo dormir Pero si te alejas No podré vivir No sabe por qué yo estoy aquí Porque sueno distinto Mano para arriba, mi gente Es que se me mata Ay, 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 ay Just waiting for the real life ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!